Solo con vos voy a cualquier dirección Sigo tu voz cuando perdida estoy La eternidad ya se corta en tus brazos Tengo ansiedad de perderme en tus labios Porque el amor que te tengo va pa' atrás El amor que te tengo solo va a avanzar Si estás conmigo no necesito más na' El amor que te tengo no va a parar Y te aparece, te pienso toda la noche Hasta que amanece, no sale de mi mente Estoy pendiente del teléfono Necesito de tus adiós y tu texto Tú sabes cómo hacerme feliz Desde el día en que te conocí Fuiste mío hasta en el desierto El que me llena de buenos momentos Oh, 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 oh El amor que te tengo solo avanza Si estás conmigo no necesito más nada El amor que te tengo no va a parar Y te apareces, te pienso toda la noche Hasta que amaneces, no sales de mi mente Estoy pendiente del teléfono Necesito de tus aviones y tu texto Tú sabes cómo hacerme feliz Es el día en que te como, sí Fuiste mío así en el desierto El que me llena de buenos momentos Haces el amor Haces el amor Haces el amor Haces el amor Haces el amor